En esta parte del programa quiero saludar a Nicolás Albertoni, es analista internacional, nos acompaña desde Washington D.C. Nicolás, una buena tarde, bienvenido a la tarde de fin de semana. Un gusto saludarte, Carlos Eduardo. Como siempre, Nicolás, tu óptica, por supuesto, amplia de lo que es el continente, de lo que ha sido el chavismo para Venezuela, para la región, esa expansión de la ideología del presidente Hugo Chávez, ¿cómo la ves al día de hoy cuando muchísimos encuestadores, expertos venezolanos, ya dan una victoria a la oposición para el día de mañana? Bueno, como un proceso que todos esperamos que sea lógico, porque tarde o temprano esta irracionalidad con la que actuaba el gobierno del entonces presidente Chávez y hoy presidente Nicolás Maduro, tarde o temprano tenía que llegar a su fin. Como todo proceso normal, podemos decir, en la vida de los sistemas políticos, en la vida del sistema económico en general. Bueno, en este caso de Venezuela la pregunta era ¿cuándo y cómo está llegando de esta forma? Supuestamente, estamos viendo que, y tú venías siguiendo el programa, muchas encuestadoras ya dan por 30, 40 puntos arriba, incluso a la oposición, a la mesa de la unidad. El tema queda en muchas preguntas abiertas de cómo será el después, ¿no? Digo, pero contestando a tu pregunta yo lo veo como un proceso que esperemos que justamente se concrete porque es lógico ante el grado de irracionalidad que América Latina tuvo que ser testigo en estos últimos años. Nicolás, comenzó el cambio en Argentina, hay nuevo presidente, todos creían imposible que el kirchnerismo terminara de esa manera con una victoria de una persona que representa totalmente lo opuesto a lo que era el kirchnerismo. Menos populismo, una persona más frontal con temas de la región, no solo con los temas de Argentina, y que ha logrado captar una mayoría amplia que reconoció en las primeras de cambio el candidato del oficialismo. En Venezuela, Nicolás Maduro ha dicho, no voy a gobernar con una asamblea opositora, no voy a entregar nunca la revolución. ¿Esto qué mensaje está dando para la región Nicolás Maduro? ¿Se convertirá en un gobierno, en un régimen como el de Cuba? Bueno, es terrible justamente haber llegado a estos puntos, ¿no? Porque como tú resaltabas esto, citando al presidente Maduro, estamos llegando al límite de tantos años de silencio, porque América Latina no se merecía tener un país y todos los ciudadanos latinoamericanos estar siendo testigo a estas situaciones abarrantes que está viviendo el pueblo venezolano. Estamos llegando ya al tope de lo que uno puede escuchar y claramente en algunos nos sigue sorprendiendo y nos alarma, pero vemos una región totalmente pasiva, ¿no? Es decir, el presidente Macri, que tú señalabas que, bueno, futuro presidente Macri, ya electo de Argentina, lo primero que saca a relucir, que saca a relucir un tema diplomático como es el de Venezuela, y saca a relucir el tema de que hay que justamente activar la cláusula democrática en el marco del Marcosur para Venezuela, y hubo un grado de silencio muy grande, hasta países, si lo digo, como uruguayo, países como un país moderado como Uruguay, que se cree que todavía no están dadas las condiciones y hay que esperar después del 6 de diciembre. Pero con el esperar y con el todavía no están dadas las condiciones, es que venimos viviendo, yo no diría 15 años, pero seguro 10 años de total irracionalidad de gobiernos que realmente se ríen ante el resto del mundo y nadie dice nada. Es decir, ¿quién se iba a imaginar que un presidente latinoamericano iba a estar diciendo en cadena nacional de que si pierde las elecciones va a gobernar en las calles con una fuerza cívico-militar? Es decir, ya me parece que estamos en un grado de anestesiamiento regional que claramente alguien debe pararlo. Esperemos que lo paren las urnas el próximo 6 de diciembre. Si no, yo creo que estamos pasando una fase, Carlos Eduardo, que ya está empezando a afectar la dignidad de América Latina. Porque en la medida que no nos expresamos y no somos fuertes y claros ante lo que está sucediendo, es como nos ha pasado con Cuba. En 50 años de algo que América Latina se guarda como una de las vergüenzas más grandes. Entonces, no podemos tener un nuevo caso en América Latina ante un mundo que claramente corre y va hacia otro lado. Es decir, con tantos conflictos terribles y como los vemos originados justamente en muchos casos por dictaduras terribles que ha habido en el mundo, no podemos darnos el lujo de que mirar para Venezuela o Cuba y como que no estuviera pasando nada. ¿Podemos hablar, Nicolás, a estas alturas? Bueno, habrá que esperar el resultado del día de mañana, tú bien lo dijiste, para saber en qué rumbo va a tomar el continente. Pero, ¿se puede hablar ya de una primavera democrática en Latinoamérica? Lo digo por el triunfo de Macri en Argentina. Bueno, sí, en un artículo hace pocos días mencionábamos eso, mencionaba, porque yo creo que, bueno, ya que está de moda este concepto para Medio Oriente y primavera de Medio Oriente, con todo lo que han sido las revoluciones, justamente pidiendo más democracia, más libertades, ¿por qué no pensar que América Latina está renaciendo nuevamente? No digo desde el punto de vista ideológico, porque cada país de alguna forma es libre de elegir ideológicamente lo que quiera, pero no hay un grado de libertad, diría yo, y racionalidad con lo que está pasando con Venezuela. Es decir, que un presidente le está diciendo por cadena nacional a sus propios ciudadanos que él va a hacer lo que quiera, ¿no? Es decir, que él va a gobernar con una fuerza cívico-militana. Entonces, espero que las elecciones de mañana, lo que hemos visto también en Argentina, pero también otros datos, como por ejemplo lo que está pasando en Brasil, que no se le está perdonando a la presidenta Rousseff, de siguen yendo ex-ministros como si nada presos por lo que ha pasado en Petrobras y todo seguía normal. Es decir, casi que la mitad de un gabinete ya todos presos y todo seguía funcionando como que no pasara nada. Todos fueran, por ser quizá de esa corriente ideológica, todos fueran puros. Pero la verdad que se está empezando a perder justamente el perdón de ese tipo de gobiernos que caen en corrupción. Y fueron, Carlos Eduardo, los mismos gobiernos, o en esos casos las oposiciones que siempre criticaron las corrupciones que claro que existieron en América Latina. Pero son ellos que hoy, hipócritamente, las quieren tapar. Entonces, esto ya no es de derechas o izquierdas, como siempre lo hemos dicho aquí conversando contigo. Es un tema de dignidad política, ideológica de América Latina. ¿Cómo, Carlos Eduardo, mañana podríamos criticar si llega a existir un presidente en los Estados Unidos que está diciendo cosas aberrantes contra los inmigrantes? ¿Cómo podríamos criticar de América Latina eso cuando nosotros mismos vemos que se está pisoteando la democracia y no decimos nada? Por eso digo que ya trasciende lo ideológico. Va justamente hacia la dignidad como región el no decir nada ante lo que está pasando en estos países. Nicolás, el caso de Brasil se entiende porque la presidenta Dilma Rousseff no está atravesando precisamente un buen momento. Pero el caso de gobiernos como el de tu país, el de Uruguay. Un gobierno nuevo, de alguna manera, un hombre que yo lo vi felicitando a Luis Lacalle el día de su victoria con mucho respeto. Ambos se hablaron. Uno le decía al otro, yo voy a ser crítico, voy a estar ahí para ayudar a sacar adelante a Uruguay. Un país... ¿Cuál es la dependencia en este momento de Uruguay como para que el gobierno no diga nada frente a lo que ocurre en Venezuela? Bueno, y te agradezco la pregunta porque en el caso de Uruguay también podemos poner a otros países que de alguna forma se creen en América Latina como moderados. Y soy consciente que sí que Uruguay es uno de esos países moderados y no lo podemos poner, y está lejísimo de ponerlo en la lista de los países de alguna forma radicales como es el caso de Venezuela. Pero algo que está sorprendiendo es la no claridad de un país como Uruguay y lo lamento mucho como uruguayo y esto trasciende los partidos políticos de no ser claros porque en este tipo de casos, Carlos de Bordo, no se puede estar más o menos a favor o más o menos en contra. O se está en contra de lo que está pasando en Venezuela o se está a favor. No se pueden medias tintas en esta cosa. Y quiero dejar un concepto bien claro porque ahora la historia nos ha demostrado, la historia en Europa, que tarde o temprano los países de las crisis políticas se recuperan. Pero no así la dignidad de los países que callaron cuando aquellos países vivían en crisis. Para comprenderlo, todos los que hoy están viviendo esta situación de Venezuela o Cuba en silencio van a ser los que mañana van a tener que rendir cuenta porque esas sociedades, si esperemos, que justamente después salgan de estas crisis y se van a recuperar y las democracias van a surgir porque como todo proceso y eso esperamos. Estamos justamente todos trabajando por eso y moviendo esa América Latina para que así suceda. Pero no va a suceder así con la dignidad de los países que hoy están callando. Y eso me lamenta mucho de un país como Uruguay. De la lista de los que han criticado seria y claramente a lo que está pasando en Venezuela, yo no pondría más que tres países como Chile, Colombia o Costa Rica. Después todo el resto ha callado. E incluso algunos han ido un poquito más allá y defendido lo que está pasando. Entonces, ya llega un grado de lamento de lo que está pasando en América Latina que reitero, ya no es un tema del presente porque el presente ya lamentablemente nos estamos acostumbrando a soportarlo. Pero es un tema de empezar a sufrir por lo que se nos viene después de lo que tendremos que pagar por haber callado tanto en una región que realmente alguien debía decir algo ante los atropellos de la democracia.